Va a tirar una bomba y va a explotar por todas partes Ahí se caja que en todo caso ¿Será la hora? No ¡Deténganlo! Tantas emociones juntas ¡Oh! ¡Oh! ¡Mate uno! Pero así se la dio entero No sé No sé qué hacer ¡No! Ahora sí no sé qué hacer Lo maté ¡No! ¡Me suicido! No, era mentira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhhh! Puta, morí ¡No! ¡No! No, no alcancé a saltar ¡No! 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 Me maté con el noespersor ¿Me maté con el noespersor? ¡Ajá! ¡No! ¡Casi moró! No, pero... ¡Ucha! ¡Justo van de fuera! ¡No! ¡Está ahí sola, amigo! ¡Está ahí sola! ¡Ajá! ¡Jajaja! ¿Pero eso adquiriste para los melásmicos? ¡Ay! No, pero hoy no se tira esta cuestión ¡Vamos! ¡Hablan lo que quieran! ¡Oh, buen amigo! ¡Ah, no! ¡Eres Víctor! ¡Buena, Víctor! ¡Oh, se fue para el rincón FK! ¡Pudiste entrar tanto, se cayó! ¿Pudiste entrar tanto, no? ¡Dale!